SER, PODCAST En la catena SER, El Larguero, con Manu Carreño. 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 Esta mañana, en Telecinco, Víctor Francos, al que entrevistaba y estaba presente yo también en el programa del verano de Telecinco, entraba Víctor Francos y lo primero que hacía era matizar que no iba a depender la versión de Jenny Hermoso para tomar una decisión con respecto a Rubiales. Y lo ha querido aclarar y atajar ese asunto rápidamente porque incluso había quien ya estaba diciendo depende de lo que diga Jenny, no era así. Bueno, pero es que hoy, esta tarde, Jenny Hermoso se ha pronunciado. Ha emitido un comunicado que para mí cambia absolutamente todo porque si ayer Víctor Francos decía es importante saber lo que piensa Jenny, Jenny, esta tarde, ha hecho un comunicado oficial el sindicato FoodPro que dice a raíz de los acontecimientos sucedidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA involucrando al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Manuel Rubiales Béjar nuestra afiliada Jenny Ferhermoso quiere manifestar lo siguiente se abren comillas palabras de Jenny mi sindicato FoodPro en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto cierra comillas y atentos a lo que dice FoodPro imagino que lo habéis conocido todos dice desde FoodPro expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios que vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares es esencial que nuestra selección actual campeona del mundo esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy hacemos también un llamamiento al Consejo Superior de Deportes para que dentro de sus competencias apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual el machismo y el sexismo y termina con este párrafo FoodPro rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables por cierto, este comunicado lo firma FoodPro con TMJ que si alguien no lo sabe es una de las agencias de representación más importantes del mundo para jugadoras de todos los países de Marketing Jersey donde está Jenny y donde están algunas de las jugadoras más importantes del planeta quiero decir ojo al respaldo que tiene también ahí Jenny y al altavoz mediático que puede suponer en caso de que no se satisfaciesen las necesidades o las peticiones de FoodPro y también de Jenny Hermoso esto le da al CSD y al gobierno y a todos nosotros la postura de Jenny la posición y lo que piensa en una federación donde siguen los movimientos convulsos se ha ganado el mundial han hecho un mundial espectacular pero donde siguen habiendo rescoldos de lo que pasó antes de las 15 que luego fueron las 12 de los movimientos con Vilda y esto yo creo que en mi opinión sentencia definitivamente a Luis Rubiales y quién sabe si por el mismo precio también a Jorge Vilda este comunicado que firma FoodPro con Jenny cambia todo de aquí al viernes fijaos esto ocurrió el domingo a las 2 de la tarde acabó el partido la final un rato después la ceremonia entrega estamos a miércoles mañana ya jueves y seguimos todavía dando vueltas a esto esto no se puede eternizar e insisto Luis Rubiales ya no es ya no es una cuestión de ver qué pasó qué no pasó qué explicaciones di qué lamentable cómo lo gestioné es que ya no se puede seguir adelante Luis Rubiales no puede seguir siendo presidente de la federación por el bien de la federación por el bien del fútbol español y creo de verdad que por el propio bien de Luis Rubiales ahora lo importante es saber qué va a pasar sobre todo el viernes Antón Meana hola muy buenas presidente Carreño novedades y última hora en la federación la federación no cambia su discurso dice que la asamblea se mantiene que la hoja de ruta es la misma y que Luis Rubiales no va a dimitir es la postura oficial de la federación que trasladamos a los seguintes del larguero pero es importante mandar una serie de mensajes a la audiencia después de un día de muchísimas llamadas hemos charlado durante el día de hoy con asambleístas que no quieren ir y que consideran que es un riesgo asistir que no quieren hacerse la fotografía con Luis Rubiales que reciben presiones de su federación territorial para ir porque es importante que la sala esté lo más llena posible es verdad lo decimos que hemos hablado con presidentes de federaciones que son muy fieles a Rubiales y que piensan que no pueden dejarle solo que son una familia del fútbol que ellos son presidentes y que su obligación es respaldar al presidente que si el presidente decide dimitir que dimita pero que no pueden dejarle solo que es una postura de complicidad de confianza pero vamos a dar detalles creo que son importantes hay presidentes de federaciones territoriales que les parece que la asamblea del viernes no debería producirse creen que es un paripés sin sentido y que debería haber otro mecanismo para informar al fútbol que no hacer una asamblea vacía hay presidentes de federaciones territoriales que piensan que Luis Rubiales debería dimitir y que si Luis se lo preguntara porque no se lo ha preguntado ellos lo dirían Luis dimite posiblemente por eso no lo pregunte se empiezan a ver movimientos similares en las territoriales a cuando cayó Ángel María Villar presidente de territoriales que buscan cuál sería el mejor candidato para suplir a Rubiales dentro del resto de presidentes saben que la oposición también está buscando candidatos Manu y luego para que los oyentes sepan cómo funcionan estos días yo he hablado con un presidente hoy de una territorial que cuando hablas con él sabes que te está grabando la conversación que te está grabando y te está mintiendo te está grabando para sacarte información te está grabando para darle esa información a Rubiales porque piensa que eres contrario a Rubiales fíjate yo cuando llamo por teléfono y también te mienten como haciendo saber que no saben nada cuando otros compañeros suyos te dicen que está metido en el ajo muy metido en el ajo he visto más nervios que nunca y me parece que no es el ambiente más idóneo para organizar una asamblea que después de ver los puntos del orden del día se está creando una expectación que salvo que Rubiales diga que dimite que hasta ahora no se pone sobre la mesa el resto de la asamblea es que es una expectación para luego a lo mejor poquita cosa poquita cosa eso va a pasar el viernes si no cambia nadie de opinión y durante el día de hoy se ha hecho también hincapié en si la federación estaba preparando a lo mejor una sanción desde dentro de la propia federación para que eso evitase que le cayese otra sanción por parte del CSD o una inhabilitación o que se trasladase la denuncia al TAD una vez que la federación denuncia por parte del departamento de integridad o del comité de competición se le hace una sanción interna una sanción interna a Rubiales se le inhabilita durante dos o tres meses y con eso pues el gobierno ya no le sanciona porque ya la sanciona la federación esto que para algunos es un poco del thrillerismo y que sonaba un poco a jugarreta para que Rubiales quede un poco dos o tres meses liberado del cargo para luego volver no sé si será o no real o es producto de la imaginación pero Jordi Martí hola Barcelona buena nit hola buena nit ¿esto podría ocurrir? mira, mira cuando hablas con juristas te dicen que en principio esto no podría ocurrir ciertamente hay un principio en derecho en el que se dice que no se puede imponer dos sanciones a una persona por los mismos hechos y basándose en los mismos fundamentos en principio no se puede pero aquí el problema Manu es que lo que conocemos como bienes jurídicos protegidos son distintos son distintos es decir a la federación española en efecto en integridad le correspondría sancionar por el incumplimiento del código de buen gobierno y protocolo de violencia y al TAC a través de la denuncia del CSD le correspondría sancionar por otro concepto distinto al que va a investigar la federación que es infracción contra el decoro y abuso de autoridad por lo tanto en un caso es integridad en otro caso es disciplina por lo tanto los juristas que han consultado la cadena SER nos dicen que no le valdría a Rubial es decir oiga como la federación ya me ha sancionado el TAC no puede hacer lo mismo por lo tanto el procedimiento en el TAC será independiente al que siga la federación lo que sí que podemos confirmar es que mañana no va a haber novedades por parte del CSD si al final anulan la asamblea como dice Antón que hay quien piensa que sería innecesaria si alguien da un paso en la federación hacia atrás pero por parte del CSD van a seguir la hoja de ruta la hoja de ruta que marcó el presidente del gobierno primero la postura de la federación y después nosotros decidiremos si eso es suficiente o no qué dirá la federación el viernes si se llega a la asamblea lo que sí sabemos es lo que se ha dicho en el día de hoy donde sigue Javi Blanco la catarata de peticiones de dimisión en torno a Luis Rubiales hola ¿qué tal Manu? sí buenas noches de nuevo manifestaciones sobre el caso Rubiales en el mundo de la política el ministro de cultura y deporte Miguel Iceta desde la India ha insistido en lo que anoche nos decía aquí en el larguero Víctor Francos hubo unas declaraciones del presidente de la federación española de fútbol que el propio presidente del gobierno ha considerado insuficientes por lo tanto han de tomar decisiones si no las toma la federación lo hará el consejo superior de deportes hoy por la SER se han pasado Pachi López portavoz del PSOE en el Congreso y Elías Bendodo coordinador nacional del PP ambos muy críticos con Luis Rubiales el mejor paso es demitir y dejar de ensuciar la imagen de una enorme gesta de unas mujeres que han tenido que darlo todo para conseguir ese mundial está dando los pasos para llegar a esa situación la gesta de nuestras campeonas se está viendo empañada y oscurecida por esta noticia lamentable e inaceptable ¿no? manifestaciones Manu también en el mundo del fútbol hoy Ángel Torres el presidente del Getafe ha sido muy claro abro comillas tiene que dimitir las imágenes son claras y están ahí nos tomó por gilipollas a todo el país este hombre no puede estar ni un minuto más y un último sonido el de Rafa Del Amo presidente de la Federación Navarra y responsable de fútbol femenino de la Federación Española vamos a dejar pasar este tiempo el viernes hay una asamblea y ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas no de realmente es esto lo que pasa es que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia pero yo no voy a hablar sobre esto bueno a ver si vamos a ser ahora los medios los que nos hemos inventado esto estamos tapando otra cosa no estamos tapando nada no estamos tapando nada estamos hablando del título que han conseguido las campeonas del mundo pero igual le parece que es un asunto liviano del que no deberíamos hablar bueno es que es que es mejor callarse y esperar a ver qué ocurre el viernes pero insisto es que esto ya no admite más debates si es que está todo el país es que cada día esto no para es una responsabilidad ha cometido un error y es un error grave y en ese o muy grave y en ese tipo de cargos no queda más remedio que dimitir los políticos dimiten los presidentes de las comunidades autónomas los ministros los directivos en un país en el que cuesta mucho dimitir lo normal es eso no pasa nada Rubiales puede seguir su carrera en otros sitios supongo yo en otro lugar pero esto ya no admite estamos a miércoles por la noche y seguimos hasta el viernes por lo menos con un presidente de la federación que está enrocado con todo el país en contra con todo el país en contra Luis Rubiales no puede seguir en la federación a las 12 vamos a seguir y tenemos a Nedrín en el larguero son las 12 menos cuarto hoy también tenemos como protagonista a un club que ha cumplido 100 años y creo que antes de que se acabe el día que quedan 15 minutos vamos a tirarles de las orejas nada más y nada menos que 100 veces porque se cumple el centenario del Celta en la semana del Celta Real Madrid que juega en el viernes vamos a Vigo rápidamente y a las 12 retomamos el asunto Rubiales con protagonistas y con el Sanedrín en el larguero vamos que ganas tengo de hablar de fútbol de verdad tranquilos que llegará el día es que vamos de lío en lío y este nos tiene casi tapados los ojos y nos tiene mirando únicamente a un lugar al caso Rubiales después del éxito de las jugadoras que han sido campeonas del mundo por cierto hoy Ester González la 9 de la selección se ha hecho oficial su traspaso al Gotham de Nueva York va como estrella a uno de los clubes más importantes de la Major League Soccer y no hablamos de ello apenas de las jugadoras solo hablamos de lo mismo pero tenemos que hablar de fútbol aunque ahora retomaremos el asunto Rubiales y como digo nos vamos a Vigo este es el himno del centenario que compuso Zetangana que estuvo aquí para estrenarlo en el larguero poco antes de que nos fuésemos de vacaciones maravilloso himno que nos emociona a todos si no habéis visto el vídeo todavía es que es espectacular pues hoy se cumplen 100 años del Celta vámonos a Vigo que está por ahí Jacobo Buceta hola Jacobo muy buenas hola que tal Manos muy buenas noches que bien te conservas a pesar de los 100 años me cago en la leche si fíjate que parece que fue ayer aquel 23 de agosto de 1923 fíjate a las 10 de la noche firmaban el Fortuna y el Vigo Sporting fíjate para que luego hablen de los programas radiofónicos deportivos nocturnos si ahí empezaron ahí empezaron en el 23 ya se trasnochaba en 1923 se firma ese acuerdo el primer técnico es Francis Cugui un inglés que llegó del Sunderland como muchos técnicos de aquella época con la peculiaridad de que era entrenador jugador como Gianluca Biali en el Chelsea como Alan Sheer en el Newcastle y que se encontró con 64 jugadores más el 65 con lo que imagínate la criba me río yo de Luis Campos y la que tiene que hacer en el Celta es el Celta de Francis Cugui pero de Ricardo Zamora de Miguel Muñoz en los banquillos de Maguregui y su autobús a veces y otros días no de Novoa de Chechu Rojo que nos dejaba hace meses de Javier Ureta de Víctor Fernández del Toto Berizzo que nos hicieron tocar la gloria con los dedos o de Miguel Ángel Lotina que con su chándal nos metió en Champions fíjate que al final lo consiguió el bueno de Lottin Lover los Hermidita Paiño Manolo Quique Costas Vicente Álvarez nombres que le sonarán a muchos de los oyentes del larguero Matea Tilano Michel Salgado Berges Cañizares Pachi Salinas El Negrito Cáceres Gustavito López Carpin Maciño Revivo Pénez Makelele hasta Boban jugó en el Celta aunque eso sí unos pocos meses porque no estaba demasiado contento los Denis Suárez José Lu Borja Iglesias Hugo Mayo Sergio podríamos estar hablando de muchos la única duda Manu que yo tengo a estas horas 100 años después es quién es el mejor jugador en la historia del Celta si Alexander Mostovoy o si Yago Aspas Alexander Mostovoy dice que es Yago Aspas no sé qué pensará Yago Aspas Hola Yago buenas noches Hola buenas noches Felicidades lo primero Muchas gracias Qué orgullo lucir el escudo en el pecho de un club con 100 años de historia Pues la verdad que sí fue un día muy especial hoy nosotros lo hemos podido saborear poco porque hemos tenido pues entrenamiento por la tarde sabíamos también que estaban los aficionados pues muchos en Balaídos y como te digo un orgullo pues ser el capitán de este club centenario O sea que fiesta poca hoy ¿no? Sí más sobre todo que mañana ya tenemos entrenamiento de vuelta el viernes tenemos un partido muy importante delante de de nuestra gente y qué mejor que brindarle pues una victoria el primer partido después del centenario No ha estado mal la lista de jugadores que ha ido nombrando y repasando Jacobo de jugadores que han vestido esa camiseta y a la pregunta de Mostoboy o Yago Aspas Mostoboy dice que el mejor de la historia es Yago ¿y para ti? Hombre Mostoboy siempre ha sido mi ídolo lo dije infinidad de de veces infinidad de de entrevistas porque bueno si tenía que fijarme en un futbolista cuando yo estaba en la cantera pues siempre me fijaba en él esa garra ese ese ímpetu eso que no le valía nunca nada ni cuando ganaba ni cuando perdía pues bueno se veía pues mucho reflejado en mí ¿Qué supone ser del Celta del Celta de Vigo Yago? Pues bueno sobre todo pues alegría o a feuteza como decimos nosotros eso nunca darse por vencido ante tantas adversidades como decía un amigo nosotros somos 80 minutos de sufrimiento para tener ese minuto de alegría como el otro día ¿no? en San Sebastián ¿no? Pues el otro día fueron más de 89 Sí, sí creo que en el 94 ¿no? llegó el empate Sí, 93 94 93, 94 y tú te fuiste del campo en el 97 diciendo venga pita ya árbitro que un puntito merecido un puntito merecido que en la segunda parte estabais ahí arriba ¿no? buscando el gol Sí, yo creo que sobre todo tuvimos una parte para cada equipo sí, es cierto porque tuvimos bastantes ocasiones en la segunda mitad en Ramiro creo que hizo un partido esplendido si no creo que hasta nos hubiéramos podido llevar la victoria la verdad Siempre hemos tenido charlas deliciosas contigo aquí en el Larguero y muchos días con Kiko con Álvaro y nos encanta bueno, ya tendremos tiempo de hacer alguna más durante la temporada hoy queríamos tirarte de las orejas a ti y a todo el club y a todo Vigo y a toda la afición y al jugador que es ahora mismo más representativo ¿no? de este Celta de Vigo pero si tú fueras ahora mismo el doctor que pasa chequeo al Celta y te preguntase doctor Aspas ¿cómo ve usted al paciente? ¿en qué momento se encuentra el Celta en estos 100 años de historia? pues bueno aquí estamos en constante mejoría temporada tras temporada si es cierto que ahora llevamos una estabilidad muy buena creo que llevamos 12 o 13 temporadas consecutivas en primera división que para nosotros pues es un logro ser un un club centenario sobre todo serlo en primera división que solo pueden ser pues 20 equipos privilegiados y por eso hay que estar muy orgullosos ahora no sufrir tanto como el año pasado por ejemplo por supuesto a ver si es cierto que uno siempre quiere mejorar quiere volver a Europa hemos tenido pues muchos títulos y muchas finales muy cerca yo me gusta ganar y eso que estoy pues siendo del Celta pues hay que estar acostumbrado también a perder pero pues bueno un ganador nato me gusta ganar y cuando pierdo pues me voy enfadado para casa claro eso no lo va a cambiar nunca el que conozca haya guaspas bien lo sabe ahora te tira alguna Jacobo pero ¿qué piensas estar hasta los 120 130 años del Celta vistiendo la camiseta? bueno pues por ahora esta temporada y la siguiente después ya veremos después de eso ¿cuántos años lleva diciendo eso Jacobo? esta y la siguiente y luego ya veremos bueno sí yo creo que esto ya lo hemos escuchado una que otra vez afortunadamente para el celtismo que siga diciéndolo de un par de años y después ya veremos oye ¿qué va a pasar con Gabribeiga Iago? pues la verdad que no lo sé sí que está muy cerca hoy de hecho un treno con nosotros pero bueno lleva estando cerca una semana diez días la verdad que no estoy pues metido en la negociación pues si se tiene que ir tendrá que venir algún compañero nuevo desearle lo mejor porque en este tiempo pues se ha comportado como un chaval espléndido entrena muy bien se compite y encima pues tiene el arraigo que es de de la ciudad siente el club como es suyo pero bueno entiendo que también está en una edad que necesita pegar un salto y bueno a nosotros creo que también esos milloncitos nos van a venir muy bien sí sí que pueden ser treinta y tantos ¿no Jacobo? aunque me acuerdo cuando estuvo aquí Mourinho que dijo nada o vienen a pagar la cláusula que son 40 o nada no vendemos pero al final se le va a traspasar por algo menos de la cláusula sí se está hablando de 30 más 6 con algún porcentaje de venta que tal y como está el mercado sería pues de las de las tres ventas más importantes del fútbol español o sea que estaría muy bien 37 muy cerquita de la cláusula Nicolás Jackson 33 Pau Torres los 50 y pico de Dembélé estaríamos ahí y lo que pasa que es lo que dices tú el presidente había dicho 40 o nada gestionar eso es lo que le está costando un poco eh Iago eh dos de dos jornadas una derrota un empate Rafa Benítez en el banquillo ¿qué tal? porque si algo ha tenido el Celta en estos últimos casi dos décadas casi 15-20 años es el constante cambio de entrenadores en el banquillo ¿no? ahora Benítez ¿qué tal con Rafa? ¿qué sensaciones? Bien la verdad que muy bien tiene muchísima experiencia tiene muchísimo temple y tiene como te digo la experiencia de de saber buscar las piezas y buscar los ajustes estáticos para darle vuelta a situaciones como se vio este fin de semana pasado que pues sobre el papel o el espectador en su casa vería que perdiendo 1-0 pues pasábamos a jugar con una línea de de tres centrales y dos carrileros pensaban que a lo mejor era para no recibir más goles y bueno al final era para para darle la vuelta al marcador y como dije anteriormente la otra pregunta pues creo que estuvimos más cerca de ganar que en el pantalón ahora cuando se pone a hablar de fútbol intenso aquí tuvimos una entrevista en el larguero hace un año así que empezamos a las once y media y llegamos casi al faro a la una de la mañana pero una charla deliciosa de alguien que ama el fútbol y que bueno cuando se ponga a hablar contigo me imagino que encantados los dos ¿no? sí por supuesto aparte todo lo que sea hablar de fútbol a mí me encanta echaríamos horas y horas ya lo hacemos a diario así que imagínate imagínate Jacobo alguna pregunta para Iago bueno ya que viene el Real Madrid este viernes y que va a haber un ambientazo te recordamos partidos sobre todo con Ter Stegen y marcándole al Barça y ganándole varias veces no sé si tienes una espinita clavada o tienes una motivación especial para también poder hacer un partido de esas características contra el Madrid en Balaidos Iago sí por supuesto a ver yo creo que también es por el tipo de partido que tan diferente que plantea tanto un equipo como como otro Barça siempre te juega más con la bola no es un equipo tan físico por ejemplo el Madrid son jugadores más físicos puedes estarle dominando 75 minutos que en 5 minutos pues te ganan el partido y el Barça es un equipo más que te soba más la bola que te mueve uno a otro deja algo más de espacios a sus espaldas y bueno no tiene defensas tan físicos como tenía el Real Madrid estas últimas temporadas bueno bueno pues nada a ver cómo va ese partido después de repito una derrota contra Osasuna un empate contra la Real y este viernes lo contaremos por supuesto en el carrusel con Dani Garrido y con toda la banda ese Celta Real Madrid en el centenario del Celta 100 años de historia del Celta de Vigo vete reservando algún lunes así para tener esa charla que nos gusta tanto contigo esta temporada Yago apúntate en el calendario algún lunes que te venga bien sin problema ninguno ya sabéis oye y para acabar tú que siempre has sido un tío que no se pone de perfil ante nada qué triste que estemos hablando de lo que estamos hablando en lugar de hablar del éxito de nuestras jugadoras campeonas del mundo que tú fíjate lo que cuesta ser campeones del mundo en 2010 lo fuimos y ahora campeonas del mundo en 2023 y cómo se ha desviado la atención después del lamentable incidente y de lo que pasó con Rubiales y con Jenny pues la verdad que sí para qué engañarnos creo que hay unanimidad vamos a esperar también al viernes a esta asamblea como decías anteriormente para que se tomen decisiones la verdad que para mí si estuvieran en lugar de las chicas o de las jugadoras perdón pues bueno sería una putada hablándolo mal pero bueno han conseguido un hito histórico y se está hablando más de temas extradeportivos que de la victoria contra Inglaterra pues sí desgraciadamente así está siendo Iago felicidades a ti a todo el Celta de Vigo y gracias por estar en el larguero un día más que vaya bien la temporada que acaba esto de arrancar todavía muchas gracias a vosotros un abrazo y gracias por estar aquí en la SER Jacobo pues nada que entrada va a haber el viernes espera buena entrada ¿no? imagino sí, sí muy buena la verdad es que ya hubo 20.000 personas contra Osasuna este año en el que el Celta ha tenido que decir no puedo admitir más socios porque ya superó el límite permitido teniendo en cuenta que tiene que dejar ese 5% para entradas que le obliga la LFP muy buena entrada y a ver si el centenario se redondea con una victoria contra el Madrid Manu pues venga un abrazo lo contaremos en carrusel hasta luego Jacobo un abrazo hasta luego las 12 menos un minuto enseguida preparados ya los miembros del Sanedrín enseguida retamos el tema Rubiales luego estarán por aquí también Pedro de la Rosa y José Antonio Ponsetti porque vuelve la Fórmula 1 que ya casi nos hemos olvidado se han disputado 13 carreras 12 carreras de las 12 10 las ha ganado un tal Verstappen las 8 últimas consecutivas y vamos a ver qué nos cuenta Pedro de la Rosa a ver cómo vuelve Aston Martin y Fernando Alonso enseguida estamos con ellos también pero antes volvemos al Sanedrín con el asunto Rubiales está siendo una semana intensa de Sanedrín esa noche estaban por aquí Laura Martínez Dani Garrido Romero Gallego Pulido Jordi Martí mañana tendremos Sanedrín especial también aquí presencial en el estudio de la serie ya están por ahí preparados Pablo Pinto Jordi Martí Luis Flaqué Bruno Alemáin Miguel Ángel Chazarri y Meana que viene con más información también pero antes hacemos la pausa y retomamos el asunto del día y de la semana tras la estrella del Mundial en Sydney ha llegado el caso Rubiales en el momento más crítico a 48 horas de una asamblea que puede ser decisiva para el futuro de Rubiales Antes de ir con el Sanedrín hablamos con una de las voces autorizadas del periodismo deportivo en España ha cubierto tres mundiales de fútbol seis Juegos Olímpicos entre ellos los añoradísimos siempre y recordados con una sonrisa todos cada vez que hablamos de Barcelona 92 pues sí ahí estuvo nuestra invitada que recibió entre otras cosas entre los tantos galardones en su carrera el premio Ondas a Mejor Labor Profesional en el 95 y Mejor Comunicadora de Programas Informativos en los premios de la Academia de Televisión en 2002 bueno una de las periodistas más reconocidas en nuestro país a la que saludamos que actualmente colabora en Antena 3 con Sonsol y Sonega hola Olga Biza muy buenas cuánto tiempo Manu cuánto tiempo qué tal buenas noches muy bien y tú cómo te va la vida me llamas para hablar de fútbol claro por supuesto por supuesto está caro claro que sí está caro qué momento para hablar de fútbol qué momento adiós cómo estás cómo estás bien sorprendida sorprendida o no con todo lo que está pasando hombre sorprendí desde luego que sí pero estoy muy decepcionada Jolín llevo 45 años haciendo periodismo muchos de ellos deportivo me dicen a mí que algún día iba a ver en la selección española de fútbol femenina ganar un mundial y jamás se hubiera imaginado esto o sea jamás en la vida fíjate que han participado en tres solo en 2015 2019 y a la tercera hemos conseguido el mundial y no ha habido uno tranquilo también hay que decirlo sí acuérdate del de Canadá sí acuérdate del de Canadá bastante alterado siempre pero ahora después de de los líos que se produjeron el año pasado en septiembre octubre dices bueno pues venga qué maravilla pues no aquí andamos hablando de otras cosas qué maravilla tú que has estado cerca de ellos y de ellas durante tantos años de los deportistas y de las deportistas qué te pareció estabas viendo el partido por supuesto imagino y no sé si empezaste a ser consciente de que la bola de nieve iba a ser ya de dimensiones incontrolables sabes lo que ocurre con el partido sí pero no vi no pude ver el acto de entrega o sea yo me encontré con esa foto por la noche y dije adiós o sea la zurda de Olga Carmona vamos a congelarla un rato ha pasado a segundo plano exacto vamos a ver esto es agua y aceite es decir son son dos cosas que no que no mezclan ciertos comportamientos y estoy muy expectante sobre lo que puede ocurrir el viernes porque el viernes nos dará la foto una foto o en blanco y negro si es que realmente vence la opción de la mentalidad blanco-negro o ya es una foto en color del fútbol del deporte femenino claro y yo honradamente creo que que Rubiales no bueno tú eres de los que piensan que no piensan dimitir ¿no? sí yo creo que no va a dimitir pero al final cada vez es más complicado que Rubiales pueda seguir al frente de la federación es que es un clamor mediático social político es que no te puedes enfrentar no puedes estar todo el mundo equivocado ¿no? no, no pero lo contaba muy bien ayer Manuel Jabois en el país él aún él aún no lo entiende en realidad yo creo que es que él no él y tantos no han interiorizado lo que significa esta victoria para el deporte femenino para el deporte de las mujeres y para el fútbol y a mí me saltan dudas o sea Leo que en el avión intentan convencer a Jenny para que aparezca en el vídeo de las disculpas del perdón de Rubiales y yo me pregunto y en esas 18 horas de avión ¿no haría una parte con ella y le diría oye perdóname si te he incomodado chica lo siento si tuviera una conversación privada o sea hubo gasto energía en eso no échame un cable para el vídeo o sea lo habrá hecho y además que entiendo también que quienes están a su alrededor o no se lo contaron bien o no supieron convencerle pero si él llega a España y dice perdón perdón o sea me odio a mí mismo por lo que he hecho pues estaríamos hablando de la zurda de Olga Carmona pero ¿cómo nos enrocamos ¿cómo nos enrocamos en una cosa que no tiene lógica? lo que cuesta lo que cuesta dimitir ¿no? y marcharse de un sitio cuando uno comete un error pero tú fíjate Manu por encima por encima de la secuencia de imágenes hay una cosa y por encima incluso de temas ideológicos que también los tiene esto pero la ignorancia de una ley no no te exime de de aplicarla de cumplirla y y eso está en el protocolo de la federación eso está en la ley del deporte es decir él es responsable de de ese protocolo lo ha firmado es el protocolo de la federación conoce la ley del deporte claro ¿cómo cómo no se lo ha leído? ¿o cómo no lo ha interiorizado? ¿te parece Olga que lo de Jenny de esta tarde con ese comunicado que ha hecho FoodPro te parece que es definitivo? la propia Jenny firmando un documento donde exige responsabilidades y que esto no puede quedar así me parece me parece que suena suena fuerte como decía Nadia Tronchoni hoy ya no tenemos que interpretar sus gestos ella ha hablado de alguna manera me parece me parece que es hablar sin de una manera contundente sin entrar en detalles no hace falta no hace falta creo que sí creo que sí es definitivo por su parte decías antes si te dicen cuando tú cubrías los mundiales o los Juegos Olímpicos y cuando has hecho durante tantos años información deportiva que un día la selección de España femenina va a ser campeona del mundo te hubieras pellizcado hubieras dicho pero qué me estás contando pero qué me estás contando no me vaciles pero fíjate también tú que lo has vivido en primera persona cómo han ido cómo se ha ido avanzando ¿no? eso creo que ha sido una realidad y esto no se puede ir poniendo palos a las ruedas ¿no? si vamos avanzando vamos avanzando y la sociedad va evolucionando y todos tenemos que ir evolucionando con ella ¿no? porque tú la has vivido los años del fútbol femenino donde apenas casi tenían que esconderse o buscar un equipo de chicos para jugar no, no y sin el casi yo me acuerdo con Vero Boquete que fue nuestra primera jugadora primera estrella sí, sí que ella me decía que ahora claro en su ciudad el estadio lleva su nombre y dices bueno eso ya es incuestionable pero ella me decía sí, sí yo entrenaba con los chicos pero no podía jugar con los chicos entonces tú le preguntabas a ella bueno ¿quién era tu referente? y ella decía Ronaldo el Gordo pero entonces le preguntabas a otra de la selección ya actual ¿y quién es tu referente? Vero claro y ya esa cadena empezó a funcionar era imparable ¿no? pero también yo recuerdo haber escrito algún artículo de en el año 2018 cuando ellas peleaban por su convenio que de 16 equipos que tenía la liga pongamos a 22 jugadoras no había ni una que fuera madre porque no se nos olvide que tenían que firmar a escondidas cláusulas anti embarazo y que muchas muchas y muy buenas tuvieron que dejarlo porque no podían compaginar la maternidad con el fútbol profesional que en un mismo equipo había algunas estrellas que cobraban 6.000 euros y otras 300 que todas estudiaban o trabajaban porque sabían que era muy difícil afortunadamente hubo equipos en la liga en la liga femenina que lo hicieron muy bien Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona profesionalizaron sí entonces había un decalaje entre lo que se entendía en la liga y lo que ocurría en la selección pero gracias al talento de estas mujeres el domingo pasó lo que pasó y la imagen la otra gran imagen es Madrid Río sí, sí espectacular me gustaría saber cuántas chicas van a querer federarse yo me acuerdo y estoy a lo extrapolo al deporte femenino el día que Lidia Valentín fue campeona del mundo en un deporte tan pequeño como la halterofilia al poco tiempo el número de fichas de halterofilia de mujeres se multiplicó en un 138% pues imagínate lo que va a suponer que ya se estaba cocinando que ya se venía cocinando en el fútbol español con los llenos en el Camp Nou con los récords de asistencia en el Metropolitano el Atlético con la incorporación del Real Madrid que también se pedía que era un clamor que un equipo con el altavoz mediático que tiene y el poder mediático del Madrid que se sumase también a esto al fútbol femenino hubo hubo mucha mucha apuesta a veces casi obligada es decir hay gente que apostó pues porque había que hacerlo no porque realmente creyeran que era un negocio o que lo hacían por vocación pero muchos de muchas de esas personas son conversas ahora o sea entienden que aquí hay un bueno más vale tarde que nunca sí sí más vale tarde claro y llevamos una y llevamos una estrella exacto y veremos a ver si hay alguna más porque te digo una cosa ya te hago la última para hablar de fútbol qué equipazo o sea qué gustazo verlas qué gustazo ver jugar cómo juegan qué nivel de Aitana qué nivel de Mariona cada una y la cole en la portería sí 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 el cambio que hizo que era un cambio arriesgado quitar la misa y poner la cata totalmente y Olga Carmona y todo y Tere Aitana es Aitana que se va a llevar el balon de oro vamos se lo ha llevado en el mundial y tiene pinta que se va a llevar fíjate dos de Alexia y uno de Aitana o sea qué nivel del fútbol español y además campeonas del mundo como para que estemos hablando no se lo merecen y no nos lo merecemos no agua y aceite mano sí sí agua y aceite pues nada vamos a seguir a ver si vienen más estrellas y nos dejamos de polémicas que no nos vendría mal y aunque no haya estrellas lo importante es seguir avanzando en el fútbol femenino y en la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres y no se pueden dar pasos atrás y el que menos tiene que dar pasos atrás es quien está al frente de esa manifestación no se puede agua y aceite como dice Olga Viza te mando un beso gigante un beso gigante para ti a ver si te vienes una noche por aquí por el larguero al Sanedrín lo haré vale un beso un besito gracias Olga besos a todos adiós Olga Viza es una de las voces como digo autorizadas de nuestro periodismo deportivo en este país hablando y opinando de lo que nos tiene a todos pendientes no se habla de otra cosa sí centenario del Celta el viernes empieza la jornada carrusel deportivo pero estamos todos mirando a la asamblea de la federación y de ello hablamos en el Sanedrín del Larguero no nos queda más remedio hola Pablo Pinto muy buenas ¿qué tal? muy buenas a todos ¿cómo estás hombre? hola muy bien Jordi Marti Barcelona buena noche hola de nuevo de nuevo hola hola Flaky también Lluis Flaky ¿qué tal? hola Manu ¿qué tal? muy buenas está por ahí Bruno Alemain hola Bruno muy buenas hola a todos buenas noches y en Sevilla Miguel Ángel Chazarri hola Chazarri ¿qué tal? muy buenas noches Manu hola además por aquí Antón Miana que sigue también Antón aquí sigo Carreño bueno enseguida vamos a hablar con María José López abogada de la AFE una primera opinión sensación ya hemos hablado con Antón y con Jordi ¿tenéis la sensación que lo de Jenny hermoso de esta tarde lo precipita todo y que y que hace que sea definitivo? bueno definitivo definitivo no hay nada no y viendo que se suceden los acontecimientos a una velocidad tremenda yo creo que todavía quedan de aquí al viernes algún capítulo por escribir pero desde luego sí que hace que la bola de nieve se vaya haciendo todavía más grande la que empezó con el beso y que no ha parado hasta el momento sí sensación de que tiene varios matchball todavía por levantar Luis Rubiales y varios matchball varios sí 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 claro yo creo que esto eso no se resuelve con una disculpa otro paso más como le pedía el presidente del gobierno Pedro Sánchez yo creo que tiene que tiene todavía y sobre todo que no va a poder dar un carpetazo aunque mantenga el cargo aunque consiga que le apoye la asamblea aunque se mantenga ahí esta mancha no se va a ir yo sinceramente creo que esta mancha no se va yo creo que lo de Jenny sí que es definitivo pero me parecería injusto colgar en la mochila de Jenny Hermoso el futuro o lo que pueda pasar con Rubiales es decir creo que no hacía falta el comunicado de Jenny Hermoso para saber que Rubiales no tenía otra salida que salir después del comportamiento que ha tenido desde el domingo Jenny evidentemente está en su derecho faltaría más de decir lo que piensa y chapó por su valentía pero me gustaría que no fuéramos injustos y colgáramos ahora en la mochila de Jenny Hermoso como ha hecho este comunicado ahora Rubiales sí que se ve obligado a demitir no Rubiales yo creo que se debería ver obligado a demitir independientemente de lo que hubiera podido decir o dejar de decir Jenny Hermoso porque el que se ha autosentenciado ha sido Rubiales con su comportamiento es cierto y anoche lo matizamos aquí después de entrevistar a Víctor Francos y esta mañana Víctor Francos en Telecinco ha querido matizar que no dependía de lo que dijese Jenny Hermoso el futuro de Luis Rubiales pero es verdad que si Jenny Hermoso hubiese hecho un comunicado o no hubiese hecho ninguno o el que hubiese hecho hubiese sido pues mira yo no me he sentido ofendida yo no le he dado importancia pues a lo mejor eso se hubiese valorado de una forma diferente a este contundente comunicado que firma FoodPro y donde también está la agencia que representa TMJ a Jenny donde dice que Jenny Hermoso pide medidas ejemplares contra Rubiales quiero decir que esto es muy contundente es muy evidente que todo lo que ha pasado desde el gol de Olga Carmona hasta ahora está siendo muy injusto con unas chicas que nos han hecho jugadoras que nos han hecho campeones del mundo campeonas del mundo pero a partir de ahí hay que decir que lo que ha pasado hoy es un antes y un después ese comunicado hace que ya no le quede a Rubiales nada a lo que agarrarse no le queda nada más que su tozudez de querer agarrarse al cargo es que ya no queda nada porque ya sabes que te están pidiendo que te vayas te está pidiendo la otra parte que podía ser lo último que te podías agarrar para quedarte en el puesto te está viniendo a decir que te vayas porque está pidiendo medidas ejemplares por tanto por más que no queramos que vaya en la mochila de Jenny y que sea muy injusto que insisto que está siendo todo muy injusto ya a Rubiales es que no le queda nada lo siento lo que pasa lo que pasa que cuando se está un superviviente a ver yo tampoco cerraba la puerta que pasase algo imprevisto y que cada minuto que pase Rubiales de alguna manera vaya cobrando vida lo veo prácticamente imposible porque queramos o no el argumento de la jugadora es que es fundamental y se ha producido ya ha hablado pero yo casi casi que lo de la asamblea de la federación lo considero un teatrillo yo no lo considero tan importante este partido se juega ya en otras instancias y esa instancia es la del presidente del gobierno que yo creo que esto no lo va a dejar pasar y me parece que por mucho que Rubiales saque adelante ese más bol de la federación creo yo que le queda poco y que está liquidado ha dado Chazar con una clave muy importante que es lo que decíamos al principio que hay presidentes de territoriales gente importante en el fútbol español que preside una territorial y que piensa que es un paripé lo del viernes que no tiene ningún sentido tener que ir allí a una asamblea que no tiene ningún tipo de validez y que no le va a servir al gobierno de España piensan ellos y cuando hablas con asambleístas que no quieren ir cuando hablas con clubes modestos que te piden guardar el anonimato porque tienen miedo a posibles represalias creo que no hay motivo para alargar tanto esto y es una sensación y es una sensación que se repite en toda España y que no le da tampoco validez a la asamblea del viernes Jorri vas a pedir la palabra lo decíamos ayer y lo recordamos hoy también la importancia que tienen también en este asunto y el peso y el pozo que va a quedar en todo esto con la decisión y con la opinión y con el apoyo o no de los presidentes de las territoriales es decir la responsabilidad que tienen en este momento de la historia del fútbol español los presidentes de las territoriales que van a jugar un papel fundamental en el apoyo o no a Rubiales que yo creo que en este caso en mi opinión debe ser secundario y deben pensar en el bien del fútbol español y no en Rubiales y allí van a estar muchos y allí vamos a ver muchos lo que dicen en un momento repito histórico histórico para el fútbol y para la sociedad española no hay que pensar en Rubiales hay que pensar en el fútbol español Jordi vas a decir no mira por enlazarlo con lo que te ha dicho Olga Viza que me ha parecido a veces los ejemplos que veremos el viernes una asamblea en blanco y negro o veremos una asamblea en color yo lo que creo que hoy todo el mundo tiene que estar muy preocupado desde Rubiales hasta los asambleístas tienen que estar muy preocupados con el comunicado de Jenny Hermoso yo en la línea de lo que decían los compañeros creo que si es definitivo porque ayer tú recordarás Manu que Víctor Franco nos decía la declaración de Hermoso iluminará el expediente está iluminado con todo el foco pero está con un foco tremendo porque ojo me consta que en el gobierno y hasta en el entorno del ministro IZ este comunicado no solo dice el comunicado que el señor Rubiales no proyecta igualdad y respeto que es lo que viene a decir sino que además se infiere del comunicado Manu que esto es un tema muy serio que a Jennifer Hermoso la presionaron para que hiciera el vídeo y otra cosa más que probablemente aquellas declaraciones que la federación deslizó a F para que se hicieran públicas si no estaban falsificadas poco menos y ojo porque si tú combinas presión más falsificación te sale una cosa que se llama abuso de poder y abuso de poder o abuso de autoridad es lo que figura en la ley de deporte me pregunto esta falsificación más la presión que ha recibido Jennifer Hermoso le puede servir al CSD para fundamentar la denuncia en el TAT ojo porque este comunicado de Jenny Hermoso tiene un calado muy profundo no solo porque desactiva la penúltima carta que tenía Rubiales sino por lo que pudiera ser la denuncia que el CSD eleve ante el TAT por cierto que yo entiendo que el viernes hay una asamblea y que el viernes hablarán y todo lo que queramos pero a esta hora de la noche 12 y 23 ya del jueves nadie de la federación ha desmentido esa información de los compañeros de relevo en esa línea de lo que apunta Jordi correcto informando sobre esas declaraciones que la federación dijo que eran de Jenny Hermoso y que relevo dice que no son ciertas y cuando no desmientes y no sé el viernes hay asamblea pero estamos a jueves casi y nadie en la federación desmiente esa información lo cual me parecería terrorífico pero terrorífico pues me parecería terrorífico que alguien hubiese manipulado unas declaraciones falsas diciendo que son palabras de Jenny Hermoso y nadie ha dicho nada que hay que esperar al viernes porque hay asamblea no hay nadie trabajando en la federación o es que el que calla otorga es que no entiendo nada no sé quién más pedía la palabra no no yo también ahora lo que quería decir estamos todos pendientes del gobierno y aquí el gobierno Manu va a estar viendo la asamblea y lo que quiere el gobierno de la asamblea es que salga algo proporcional y adecuado a lo que se ha producido ya nos dijo ayer Víctor Francos en el momento en que la asamblea no castigue sancione convenientemente a Rubiales nos avanzó Víctor Francos que el CSD tendrá que entrar el CSD entrará en el TAT de todas todas es una decisión ya tomada ahora bien en el TAT se puede entrar con más o menos intensidad es decir esto es una interpretación tú puedes entrar pero Jordi si ha dicho Pedro Sánchez tiene que seguir dando pasos ¿qué es eso de la asamblea? ¿me lo podéis explicar? pues mira puede ser que la asamblea en la línea de lo que decía Manu pues diga bueno pues mira sancionamos a Rubiales con dos con tres meses con cuatro meses le multamos incluso yo que sé ¿y eso vale? ¿eso vale con el escándalo que hay montado aquí ahora mismo una inhabilitación de me voy pero vuelvo dentro de para que esta bola ya quede enterrada y habrá otra bola seguramente porque este país es así ¿eso vale? ¿eso se lo va a tragar? yo creo que no pero en función de lo que acuerde la asamblea es lo que nos dijo Víctor Francos entonces el CSD en función de lo que acuerde la asamblea si al gobierno le parece proporcional y adecuado será una cosa si al gobierno no le parece proporcional y adecuado entonces Manu y Chazarri tiene la vía del TAT y ahí cargar con más o menos intensidad porque recordemos que en el abanico de infracciones las hay graves y las hay muy graves y recordemos Manu que las muy graves te permitirían en un momento dado de un día para otro inhabilitar o suspender cautelarmente al propio Rubiales es muy interesante lo que está sobre la mesa y esto es lo que se está cociendo más o menos la sensación la sensación Jordi es que cuando convocó la asamblea de manera extraordinaria a Luis Rubiales era con la estrategia de recibir el apoyo de todas las territoriales y de darle algo de fuerza en un momento de una debilidad extrema pero mi sensación o el tufillo que igual me equivoco de aquí al viernes es que no va a ser tan fácil como en otras ocasiones porque bueno históricamente porque están viendo las orejas al lobo y que antes con Villar y ahora con Rubiales pues normalmente las territoriales se plegaban al presidente en cuestión porque es el que te da la pasta al final de año no sé cuánto para Asturiana no sé cuánto para Catalana y jugársela al presidente te estás jugando el dinero de tu territorial pero claro es que aquí hay influencias políticas también territoriales y también nacionales entonces yo no tengo tan seguro que vaya a recibir un apoyo incondicional el viernes y luego escuchando a Olga Viza me llevo un rato dándole vueltas a la cabeza en si estaríamos en este punto hoy casi jueves casi jueves si según hubiera dado el beso Luis Rubiales hubiera pedido perdón de una manera contundente y taxativa el beso es un error absoluto pero es que desde entonces ha cometido muchos errores más exactamente si llegas por la noche y dices oye mira es que perdona me avergüenzo de ver lo que estoy viendo es que no me creo me he vuelto loco le he pedido perdón a Jenny la primera y pido perdón a toda España porque no es digno de un cargo como el mío no sé te insultó a la gente pero no si encima te vienes te echas al monte y dices estos son gilipollas pero es que no ha podido gestionarse peor por eso digo que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que ya no estamos debatiendo ni siquiera lo que pasó que ya sabemos y hemos dicho lo que es un acto muy grave e impropio y fuera de lugar de un cargo directivo ya no es Rubiales no es un futbolista es la persona que representa al fútbol español en todo el mundo pero es que ya eso que yo creo que lo tenemos todos muy clarito es que yo creo que ya es una cuestión de no enrocarte es una cuestión de dignidad es una cuestión de no puede estar todo el mundo arrinconando y rodeando la federación y tú pensar que todo el mundo está equivocado porque están en contra tuya es que no es esto es otra película sí pero yo no tengo claro ni que él se haya arrepentido es que yo creo que él ahora mismo se sentirá hasta víctima de esto de la que le está cayendo de toda esta presión enorme que hay en todo el país posible y tanto conociendo a Rubiales a mí me parece que está suficientemente no sé cómo decirlo no bragao como para decir lo que pasa que al hilo de la asamblea también ponen un en un brete a los participantes de esta asamblea porque claro ¿qué implica dar un apoyo ahora mismo a Rubiales? ¿qué van a apoyar? el agarrarse los testículos el beso los insultos las disculpas postizas las presiones a Jenny yo creo que Rubiales ha llegado a un punto en que tal y como está todo y más después de ese comunicado de Jenny Hermoso es que no debería arrastrar a los asamblearios a una posición que retrataría a más de uno en caso de apoyar a Rubiales por eso decía Antón que claro que ahora mismo algunos están pensando si es necesario hacer la asamblea si alguno piensa así claro que no es fácil llegar allí y decir presi estoy a muerte claro sí pero Manu también habrá otros que pensarán ah por supuesto ostras a ver si me desmarco y me salgo de la foto y al final este hombre sobrevive sí sí claro claro que lo sabe la crónica que antes ha hecho Meana la crónica costumbrista de nuestras miserias humanas y en fin no sé esto es un poco y Manu también decía Flaky esto de los asambleístas yo creo que hay también algunos silencios que están empezando a ser atronadores ¿por ejemplo? hombre yo de los clubes yo de los clubes importante Manu bueno pero sí sí pero si quieres empezar la lista yo te la puedo pero que los clubes principales de este país no mantengan en una posición firme de condena y reproche de lo que hemos visto me churría el FC Barcelona se desmarca ¿no? bueno el FC Barcelona ha hecho un primer digamos comunicado que ha sido fallido porque no decía las cosas con claridad lo ha tenido que matizar o modificar para al final acabar hablando de hechos impropios pero ostras no sé el silencio de los clubes el silencio de los profesionales de los hombres digo la propia FIFA la FIFA ostras estos hechos han acontecido en sede de la FIFA también tenemos el silencio de la FIFA no sé creo que también son derivadas que tenemos que apuntar ahora aquí al final Manu se nos va a quedar una idea como al final como al final todo este reproche que todos más o menos compartimos que nuestra sociedad no sea capaz de desplazar a Rubiales de su cargo esto sería un fracaso de difícil asunción dejadme que salude hemos hablado con Olga Biza estamos en pleno Sanedrín del Larguero a poco más de 24 horas de esa asamblea extraordinaria de la federación y queremos saludar a María José López que es abogada de la AFE María José buenas noches hola buenas noches gracias por estar en el Larguero me das un minuto y medio y estamos contigo María José ok el Larguero con Manu Carreño estamos en el Sanedrín del Larguero con María José López la abogada de la AFE bueno ha sido muy clara en todos estos días María José pero quería preguntarte si crees que para empezar y basándose en las denuncias que se han recibido en el CSD entre ellas la vuestra si crees que ya debería haber actuado el CSD antes de esperar a lo que pase el viernes en la asamblea si sin duda alguna yo primero hay una cuestión que tengo una duda la asamblea que es un órgano disciplinario se ha abierto un expediente la asamblea que decide sobre un expediente que se ha abierto o se ha montado la asamblea para hacer una especie de ejercicio de unanimidad o de accesión es que no lo entiendo por tanto no entiendo bien el razonamiento del CSD de esperar a una supuesta decisión de una asamblea que no se está actuando en ese momento como un órgano disciplinario para actuar como un órgano disciplinario tiene que haber un procedimiento y bueno pues evidentemente creo que el CSD tiene capacidad suficiente y competencia y en base a lo que es la ley actual del deporte para haber ya al menos iniciado ese expediente ok se ha pedido esa suspensión cautelar y trasladarlo al TAP podía y debía haberlo hecho ¿no? hay algo que la gente nos cabe decir yo he estado estos días fuera de España y bueno tengo titulares de prensa en este caso de Brasil ¿no? y no somos conscientes que esta huida hacia adelante de este señor está arrastrando a él sin duda alguna a una institución un deporte y a la imagen de un país y eso es algo que creo que nadie está por encima de eso ¿crees que la federación y no sé qué pensaría la AFE puede estar pensando en lo que decíamos al principio del programa ¿no? y que esta tarde se ha venido comentando en algunos círculos ¿podrían decir en la federación venga sancionamos con una tres meses a Luis Rubiales y lo apartamos y ya veremos sanción de empleo y sueldo pero dentro de la propia federación para que así no hubiese más sanciones ha dicho Jordi Martí consultado con otros juristas eso es imposible no efectivamente es decir con la actual ley y no habiendo todavía haberse producido el desarrollo reglamentario en relación a la figura del TAC no es decir la asamblea puede tomar una decisión soberana me parece bien hay que creer en la independencia de esos miembros y personas que pertenecen a ese órgano colegiado extraordinario y otra cosa es la responsabilidad y las competencias que tiene el Consejo Superior de Deporte los fines es decir las obligaciones que tiene en la aplicación de la ley del deporte en el artículo 14 y el artículo 104 en relación a esa descripción de conductas no nos tenemos que olvidar que todo parte de una base de una disposición adicional que es reforma de la ley contra la violencia en el deporte donde describe determinadas conductas es decir alguien le puede decir esto es como todo en la vida nos puede parecer exagerado podemos tribalizar podemos banalizar y hay bastante teoría ya lo decía Ana eso se puede hacer pero hay una cosa muy importante y es la ley la legislación y la normativa y luego también hay sin duda alguna una alarma social bastante grande es decir que cuando muchas instituciones y organizaciones que tienen una obligación con respecto a los ciudadanos nos llenamos la boca de decir estamos contra el acoso las buenas pras si hay que ir más allá de la ley la responsabilidad es ir más allá del cumplimiento de ley tener una conducta ejemplar bueno aquí parece que todo se desvanece y ahora ya cada uno empieza a especular oiga ahí tenemos un ejemplo el hecho es bastante evidente no cabe duda además ha tenido una exposición mediática grande ustedes han estado comentando luego sí sí ya le digo en un rincón último que yo he estado en la zona hasta ahí es decir ha comentado lo que han dicho estos compañeros de relevo incluso comportamientos que podían inducir a coacción bueno esto es que cada vez que sale la bola parece que hay una historia en una película más funesta y hay otra cuestión también muy importante no podemos intentar recaer todo en la jugadora porque eso es una salvajada en la que podemos posicionar en este asunto sobre todo sobre este tema en el que estamos hablando donde hay una sensibilidad especial ¿qué le ha parecido la comunicación de Jenny y de FoodPro? no sé si la ha sorprendido y si le parece definitivo no bueno yo respeto la posición y la opinión yo creo que hay que ser contundente y la posición de este sindicato AFE que es la posición de este sindicato AFE es la dimensión inmediata del presidente y en eso haremos todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista legal para que eso se pueda dar sino por una vía o por la otra es verdad Mario creo que ya le digo es decir que no es tolerable es decir piensen ustedes que se tratara de otro deporte ¿vale? donde o aparentemente no hubiera tantos intereses o aparentemente no hubiera tantas complicidades yo creo que este debate se hubiera terminado ese señor hubiera dimitido sin mayor revuelo social y como tú decías ahora Mario José no te parecía que tú ya lo has dicho horrible que lo que fuera a pasar en el dato donde fuere dependiera de la declaración de la futbolista en el sentido de que si ella se hubiera sentido más o menos agredida o no se hubiera sentido agredida que no hubiera prosperado la sanción eso es perverso es decir sin querer comparar ¿no? pero cuando se trabaja sobre todo el tema de la violencia de género ¿no? ha habido muchas normativas en España que han ido modificando los gobiernos al objeto de proteger en este caso a la persona que era la víctima real y para evitar que sobre ella recayera una responsabilidad que la agravaba en una posible denuncia y para eso se cambió muchos procedimientos judiciales y normativas de que esa mujer o que no necesariamente estuvieran incluso en la sala del juzgado para pronunciarse o para señalar sobre su agresor es decir si seguimos en esa si ya en eso la normativa la legislación a los efectos ha sido clara en esta debe ser igual ¿sabes? porque al final lo que estamos hablando es una situación de agresión sobre esta esta jugadora que lo ejerce un presidente sobre una pupila que es verdad y sobre en este caso una persona que forma parte de la selección de la que él decide porque seguro que él decide a través del entrenador quién va y quién no va porque tiene ese papel y esto es algo que tenemos que tener en cuenta es verdad que en el ámbito laboral no se da porque hay que quedar clara una cosa en la ley del deporte actual si ya antes había cierta duda de si había una vinculación laboral de jugadora o seleccionado o personas que participaban en la selección con respecto a la federación siempre ha habido alguna posible interpretación actualmente con la ley del deporte ya no queda bien claro que no hay vinculación laboral entre la federación y las deportistas que forman parte de la selección ¿vale? eso que quede claro es decir que no podemos en este caso irnos a la vía laboral que pudiera ser que alguien ha dicho pues vete a la institución de trabajo o al ministro de trabajo no, no cabe en este supuesto pero si les digo que hay instrumentos normativos códigos éticos códigos disciplinarios protocolos sobre el acoso sobre los que pueden actuar sin problema y de verdad que creo que una sociedad tiene que tener tiene necesariamente instrumentos para corregir esa conducta piensen ustedes que se tratara de una persona no conocida ¿sabes? es decir la capacidad de defensa sería mucho menor es decir si los los poderes políticos y la administración no funciona de forma como una máquina en la aplicación de nuestra ley tenemos un problema muy serio desde luego como sociedad María José López abogada de la AFE vamos a esperar al viernes porque el gobierno el CSD sí que ha dejado claro que primero es a ver qué pasa en la asamblea de la federación y luego tomará la decisión así que no nos queda más remedio que esperar al viernes porque antes no va a pasar nada salvo que se tomase una decisión por parte de la federación sí vamos la decisión digo yo que sé pensaría oye que no te queremos evite ¿no? me imagino entonces le evitarías al consejo que abra un expediente bueno si eso podría darse el caso correcto si no y parece que no habrá que esperar las viernes exacto no actúa como un órgano instructor que quede claro no sé si le sorprende María José o ya no le sorprende el papel o el silencio de los presidentes de las federaciones territoriales pues sí mucho mucho porque todos suscriben los protocolos contra el acoso y todos se le llenan la boca de que tenemos que hacer un deporte limpio esto no es de ahora es decir todo este tema empezó cuando en el 2011 se hacen esos protocolos porque había ya un problema real en la sociedad y que no diga nadie nada pues sí que sorprende ¿sabes? porque la gente y la opinión pública sí lo está sí lo está diciendo ¿sabes? alarmada y insisto mucho cuando tú sales fuera y tienes un papel institucional fuera de este país de verdad que este señor arrastra al deporte español y clava una imagen nefasta de este país si no actuamos y no puede arrastrar un señor ¿sabes? a todo el deporte y esto es algo para reflexionar medidas ejemplares dice Jenny Hermoso en ese comunicado vamos a esperar al viernes yo creo que a este asunto no le queda mucho aunque se está haciendo largo repito es la madrugada del miércoles al jueves y seguimos analizando algo que tiene poco que analizar solo tiene una decisión que tomar y si no la toma Rubiales es posible que la tomen por Rubiales ¿sí? ¿ibas a añadir? María José no que sí que yo creo que cuando hablamos de ejemplarizante yo que soy más me voy al principio legal porque creo que no tenemos que más allá otros conceptos es una decisión legal porque está tipificado ¿sabes? aplíquese la normativa aplíquese el código y aplíquese la ley del deporte y en este tema cuando se ha producido la nueva ley del deporte el año de finales del 2022 se modificó entre otras cosas en estos temas ¿vale? y modificaron insisto la ley de violencia en el deporte en relaciones a acoso y agresión por causa sexual muy interesante todo lo que nos ha contado María José López abogada de la AFE gracias por estar en el larguero y seguiremos hablando un abrazo muchas gracias buenas noches hasta luego bueno yo creo que a estas alturas de la película está todo bastante bastante claro no sé si queréis añadir algo más es verdad que tenemos que esperar al viernes porque los plazos se han marcado así por cierto que anoche decíamos ¿por qué una asamblea extraordinaria urgente no la convocan para mañana? es verdad que hay unos plazos que hemos confirmado hoy que hay que pasar 48 horas correcto y por eso tuvieron que anunciarlo ayer por la noche para poder anunciarlo en la noche del martes y que diera tiempo a convocarla para el viernes por la mañana bueno yo en relación a los plazos ¿algo que añadir señorías? no no que a veces es verdad que los plazos se alargan pero también comprendo que a veces el gobierno la administración tiene mano que tomar todas las medidas que den las máximas garantías supongo que es un asunto muy complejo y eso quizá podría explicar este retraso que está teniendo la solución de este problema ahora es curioso que ya empiezan a aparecer algunos nombres de posibles recambios de rubiales esto es así hay algunos nombres que ya están circulando en determinados corrillos de posibles recambios de rubiales de dentro y de fuera de la federación es dentro y fuera pues habrá opositores que buscarán colocar un candidato que pueda ser el presidente de la federación y cambiar un poco la línea actual y luego los presidentes de las territoriales ya van pensando qué candidatos internos pueden promover y qué presidente territorial está mejor colocado y cuál sería más continuista y cuál podría beneficiar más a la mayoría de las territoriales eso está pasando se están repartiendo la silla de rubiales antes de que rubiales se levante eso ya está ocurriendo ahora mismo y cuando hablas con ellos pues te lo dicen y eso está pasando no sabemos exactamente los nombres de los opositores y vamos a mantener en el anonimato pues los favoritos Hablaremos cuando toque insisto yo anoche decía vamos a ver si el viernes rubiales plantea una asamblea recordando lo que ha hecho por el fútbol femenino y además lo que va a hacer y nuevas medidas y articula un nuevo perdón para bueno para satisfacer las peticiones y las exigencias del presidente del gobierno diciendo no nos basta lo que ha hecho y lo que ha dicho hasta ahora tiene que dar más pasos y en función de lo que anoche decía también Víctor Franco tenemos que conocer la decisión de la federación y la opinión de Jenny pero yo creo sinceramente que lo de hoy lo ha cambiado absolutamente todo si es que no estaba claro ya antes que yo creo que estaba clarísimo lo de hoy me parece que es definitivo y insisto ese comunicado de de FoodPro junto con de Marketing Jersey que es importante tenerlo también en cuenta al que pertenece esa empresa de representantes de futbolistas internacionales a la que pertenece Jenny y que quiero decir que en un momento dado esto no vale ya decir bueno miramos para adelante y no ha pasado nada porque porque la campaña que se puede hacer a nivel internacional de las mejores futbolistas del mundo que integran esa agencia de Marketing Jersey quiero decir que esto creo que ya es un callejón sin salida y que solo queda una solución que es que Rubiales se vaya Bruno iba a decir muy rápido que a mi me parecería muy grave que el viernes no se hablara solo únicamente de lo que ha pasado se convoca la asamblea del jueves de manera extraordinaria para intentar arreglar lo que ha ocurrido todo lo que sea que Rubiales o quien sea se pongan a hablar de contexto de lo que se ha conseguido por el futbol femenino de cómo ha cambiado la federación en los años que está Rubiales en la presidencia está de más porque hay un problema gordísimo señores y hay que solucionar este problema no se viene a hablar de lo que se ha hecho hasta ahora en los últimos 5 años porque no le interesa a nadie y habrá tiempo lo hemos hablado y es cierto que se ha hecho y es cierto que se han avanzado y es cierto que se han hecho mejoras por supuesto ya lo hemos debatido pero es que el debate de ahora no es ese es que yo creo Manu que esto que nos ha dicho María José de la imagen de España que la imagen de España en los principales medios de comunicación esté siendo arrastrada de esta manera es terrible y yo si anoche hablábamos de un presidente Rubiales acorralado yo diría que es un presidente al que todavía se le estrecha más el cerco que cada vez veo más posibilidades de que entre el gobierno porque la imagen de España hay que protegerla ¿alguien se imagina que Rubiales saliera indemne y fuera el representante de España en el mundial y estuviera en imágenes conjuntas con presidentes y en estos foros internacionales? ahora mismo se hace impensable bueno mañana continuaremos y mañana tendremos más información y más novedades seguramente y van a seguir produciéndose las cataratas de peticiones de dimisión hacia Luis Rubiales que veremos a ver que dice el viernes en esa asamblea antes de deciros adiós me voy a Barcelona que está por ahí Santi Ovalle hola Santi Barcelona ¿qué tal Manu? muy buenas ¿qué pasa con la Minyamal? ¿va a jugar con la selección o no? pues es muy probable porque hoy han estado Francis Hernández y Tito Blanco emisarios de la federación en Barcelona han estado por la mañana en la ciudad deportiva con Deco reunidos y después han comido con el propio chico con la Minyamal el jugador tiene dos opciones España y Marruecos han estado es verdad que la Minyamal ha estado en las categorías inferiores de España no ha jugado con Marruecos pero la familia del padre es marroquí el padre también y tiene lazos también con ese país contaba Maroto en el diario Ash que incluso le pueden convocar en el próximo parón de selecciones con la absoluta a la Minyamal y lo que nos dicen es que la decisión es suya pero que son optimistas con que pueda jugar con España y así España cerrar esto sí que es un regalo esto sí que es un regalo caído del cielo Pablo, Bruno bueno sí a mí lo que me cuentan es que el chico tiene claro que quiere jugar con España claro que esa es la clave sí pero bueno asegurártelo por lo que pueda pasar nunca está de más es verdad que con 16 años yo sinceramente creo que todavía no está para la absoluta española aunque el nivel no sea el de los años 2010, 2012 y compañía estamos hablando de un chico que ha jugado dos ratos en primera es que me recuerda mucho al caso de Ansu pero si me apuras Ansu tenía algo más de experiencia o había derribado la puerta un poco más de lo que lo ha hecho la Minyamal que son dos tres destellos es que todavía no pero evidentemente si esto sirve para atarle para futuro es una operación que hay que hacer hay que hacerlo hay que hacerlo porque es mucho el premio que te puedes encontrar entonces ¿qué puede pasar después que el chaval se queda estancado? bueno pues ya no lo llamas más no pasa nada claro exacto que no pierdes nada para eso siempre hay tiempo claro claro tenemos como una anécdota ahí ¿te acuerdas cuando llamaron? pues ya está pues no pasa nada mejor eso que no verlo triunfar con Barrocos en este caso y sobre todo lo que apunta Pablo Bruno si él tiene claro que su decisión está tomada y que quiere jugar con España es que no hay más que hablar yo creo que forzarlo sería un error forzarlo hasta ciertos niveles sería un error otra cosa es intentar convencerle como ha intentado hoy hacer la federación española yo hablaba hace unos meses con Ravita Casa que es el scout que tiene la federación de Marruecos en España han hecho algo no voy a decir algo parecido pero por ejemplo con Chad y Riad el chaval que acaba de firmar el Betis del Barça B del Barça Athletic lo han convencido para jugar con Marruecos y a este sí y va a jugar con Marruecos hablé con él fuera de antena un rato y me decía que parecía al menos que Jamal Jamal perdón lo tenía muy claro que quería jugar con España y que no había caso por decirlo así tiende a equivocarse en general en vez de Lamín Jamal Jamil Jamal es difícil es verdad Lamín Jamal oye y es tan bueno Bruno y Pablo y todos los que lo habéis visto porque es verdad que ves los highlights y te quedas boquiabierto y dices bueno este chaval pero se ve que es un jugador diferente pero el otro día Xavi lo puso titular en el partido de liga o sea algo ve todo el mundo no es una coincidencia en el fútbol base del Barça se habla de Lamín Jamal como la gran explosión de talento desde que rompió seguramente un tal Leo Messi sin querer compararle y sin querer entrar en ese tipo de comparaciones que no le den ningún beneficio al jugador pero que me corrija Santi que en el fútbol base del Barça están encantados con su progresión que es un chico que está llamado como está demostrando a cortar timings que está con 16 años un mes y una semana ya jugando titular en el primer equipo del Barça 16 años que los cumplió en julio es que imagínate de hecho Altimira que era el director del fútbol formativo del Barça hasta que entró la puerta ha estado bastantes años dijo textualmente en el Ketty Yugas que no voy a decir que es Messi porque no lo es pero después de él es el mejor que he visto nunca lo dijo el director del fútbol formativo del Barça Estamos hablando de un chaval que podría estar en el Mundial Sub-17 que se va a jugar entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre y al que seguramente va a necesitar yo no sé si la absoluta de España pero Xavi para el Barça da la sensación que sí que le va a necesitar veremos si más de titular en otro tipo de rol pero sí que va a ser necesario parece para el Barça un chaval de 16 años es que estamos hablando de un talentazo brutal La sensación viendo el partido que hizo el otro día ante el Cádiz es que llega para quedarse en el primer equipo no para ser titular indiscutible ni mucho menos pero en el contexto actual de este Barça tras la salida de Guzmán Dembélé es un Barça que le falta talento que le falta desequilibrio que le falta descaro y tal y regate y vamos desequilibrio y eso todo lo tiene la miña mal es verdad que por gestión de edad pues seguramente hay que ir poco a poco pero vamos que es un chico que nada hace pensar que pueda retroceder a un paso atrás hacia el Barça Atlético ¿cuántos le saca Lewandowski? Lewandowski tiene 35 cumplió ayer casi 20 pero luego yo me conozco a las pequeñas fieras que integran este Sanedrín y como no hagas ese movimiento como no hagas ese movimiento ya escucho yo pero ¿dónde está la federación que está dormida? pero a ver por favor así que a las rosas ya hombre no es mal momento para agilizar los trámites de la miña mal yo lo que te quería decir que esto de la edad lo que dice Xavi es que es un tipo maduro es un tipo maduro a pesar que tiene madurez a pesar de tener 16 años te lo digo porque conocemos otros hombres más talloditos que son capaces de hacer idioteces bastante gordas bastante con bastantes más años bueno pues nada atentos al asunto de la miña mal que parece que lo tiene bastante claro afortunadamente para el Barça y para el fútbol español para la selección un abrazo Santi hasta mañana un abrazo hasta mañana y una última conexión en Pamplona porque mañana juega el partido de ida de la ronda previa de la Conference League Osasuna que ha peleado ya sabéis todo lo que ha peleado por estar mañana ante el Brujas en Pamplona en ese partido de ida hola Javier Laquidain muy buenas ¿qué tal Manu? muy buenas noches pues sí han pasado sí casi 6.000 días después de aquel último encuentro de competición europea 16 años de aquella semifinal de la UEFA ante el Sevilla en 2007 y como decías tú lo que ha costado llegar hasta aquí Osasuna vuelve a afrontar un partido de competición europea en el Sadar esa eliminatoria previa de Conference pero ante un rival de Champions como es el Brujas que lleva 8 ediciones consecutivas en la Champions y que ahora le ha tocado en esta previa de la Conference camino de lleno en el Sadar más de 20.000 entradas vendidas con todos disponibles nadie se quiere perder la cita el único pues el lesionado Darco además de Javi Martínez que se va cedido al Huesca y aquí en Pamplona pendientes de las altas temperaturas porque otra vez hay temperaturas previstas por encima de 40 grados aunque parece que el cierzo a media tarde nos va a dar pues una tregua un poquito de cierzo venga sí que va a ser necesario y bueno que no va a ser obstáculo ni la temperatura ni nada para que el Sadar registre mañana una gran entrada en un partido sin duda que va a ser muy especial ¿a qué hora has dicho? el partido a las 8 y media a las 8 y media Bruno y Pablo ¿qué tal el Brujas? como rival de Osasuna ¿cómo lo veis? la ida en Pamplona la vuelta allí el año pasado se cargó al Atleti en la fase de grupos por eso el año pasado estaba en Champions mira dónde está ahora con un gran equipo fue el equipo revelación de hecho jugó muy bien y el Atleti fue incapaz de superarle es verdad que el Atleti premundial fue bastante peor que el post mundial pero bueno que es un equipo contrastado con mucha experiencia en Europa en los últimos años yo no sé sinceramente en este inicio de temporada no le he visto lo que le vi el año pasado pero desde luego es un equipo con nombres importantes han firmado a Víctor Barberá que era el delantero centro de la categoría de categorías inferiores del Barça que tenía mejor pinta que ha estado con España en la sub-19 en la sub-19 ha hecho un gran europeo y tiene un futbolista Nusa que es extremo que tiene un talentazo brutal no sé cómo lo hacen pero no paran de fichar jugadores con muchísimo talento y Nusa yo creo que es el próximo nombre del Brujas que tenemos que apuntar para mí es un equipo que le va a plantar cara y que se lo va a poner muy difícil a Osasuna seguro pues nada suerte mañana Osasuna me voy a ir con Ponsetti y con Pedro de la Rosa para hablar de la Fórmula 1 que vuelve este fin de semana el gran premio de Países Bajos o sea en casa de Verstappen pero ojo que esta os va a gustar José David Palacio que está contando Fabrizio Romano ahora mismo hola muy buena Manu está diciendo que Gabri Veiga va al Al-Li se marcha Arabia Saudí oferta aceptada por el Celta el jugador también dijo que sí Jais Lee que es el entrenador que tenía el Red Bull Salzburgo dice que ha sido cruzar para que Veiga acepte esta oferta y el Al-Li se lleva a Gabri Veiga según Fabrizio Romano que ya sabemos que nos da puntadas y que acierta muchas cosas había una negociación abierta entre Nápoles y Al-Li por Cielinski esa se ha caído y ahora el que parece que se va a ir al Al-Li según Fabrizio Romano es Gabri Veiga sinceramente me cuesta o sea es en serio ¿no? en caso de Fabrizio Romano hemos tenido un gobernador 30 veces si se acaba haciendo Manu de todo y me atrevo a asegurar que de todos los fichajes que ha hecho Arabia para mí sería el más preocupante y el más llamativo porque hasta ahora son todos estrellas contrastadas unos en más ocaso otros empezando en el ocaso pero este es un chico que está empezando que es emergente que tenía que estar es de apaga y vámonos hay que daros sin palabras ¿no? ha pasado de poder ir a la Premier de que se iba al Madrid que se iba a Italia y acaba en Arabia ¿sabes? ¿cuántos años tiene Gabri Veiga? 20 20 años 20-21 qué maravilla qué maravilla qué decepción qué decepción irte allí con 20 años yo también lo entiendo así si te ponen a ti un pastizal ¿qué hacemos? no, no, no es lo primero que he dicho qué maravilla para él pero qué decepción para un deportista un error Jordi un error un error de quién yo también totalmente mira Pablo cuando conozca la cifra entrar y discutir contigo si es un error o no es verdad pero a los 20 años Jordi se presupone que tendrás tiempo de este tipo de ofertas con todo respeto si la que aceptara faltaría más pero vamos con 20 años Arabia Saudí me sorprende muchísimo a ver la liga de Arabia Saudí va a ser una liga muy atractiva por nombres por calidad por nombres por calidad y también hay que decirlo así no tiene nada que ver con Qatar lo cuenta siempre Axel en Arabia Saudí hay una afición por el fútbol los campos no sé si llenos pero va a haber un gran ambiente en los campos yo no tengo ningunas ningunas ganas de defender Arabia Saudí como país ningunas cero pero de ahí a decir que vamos que se le ha acabado la carrera a Gabribega por irse a Arabia Saudí yo creo que hay un trecho que firmen al ser pero Bruno de los fichajes que ha hecho Arabia Saudí que porcentaje ha ido allí por la calidad de su liga y de su fútbol y de su afición y que cantidad de jugadores han ido por el dinero los primeros estoy 100% de acuerdo contigo que se iban todos por el dinero pero incluso Gabribega seguramente se habrá ido por el dinero pero ya tiene el envoltorio tiene otra pinta o sea no es como cuando se fue Cristiano Ronaldo como cuando se fue Benzema a principios de verano va a acabar va a acabar apeteciendo ver partidos de la liga saudí es que ya hay aunque siga siendo una liga menor evidentemente pero joder que hay equipos que empiezan a tener no yo pues alguno habrá que ver hombre no voy a ver ni uno no veo ni uno pero ni uno ni la final ni la final bueno ya veremos yo lo que me pregunto es así como en Europa parece que hay parece que hay unos límites para el fair play financiero en Europa que es una confederación que está dentro de la FIFA hay unos límites unas recomendaciones ¿ahí hay algún tipo de recomendación? nada ahora mismo lo pone en el Google Translate y no les aparece nada claro pero entonces aquí se está produciendo que hay dos confederaciones que compiten en desigualdad de armas ¿alguien pondrá remedio a esto? pues vamos a ver a la FIFA debería ser por cierto Bruno que nos contaste que el mercado acaba el 20 de septiembre o sea que estos tienen 20 días más para fichar en España y en Europa vaya acaba el día 1 y en Arabia Saudí el día 20 20 días se pueden llevar a media liga todavía bueno chavales un placer gracias y mañana más y mejor mañana veremos a ver qué pasa un abrazo Jordi hasta luego Pablo adiós Flaqui hasta luego Bruno adiós Chazarri el larguero con Manu Carreño décimo tercera prueba del Mundial vuelve la Fórmula 1 vuelven Ponseti y Pedro de la Rosa y además vuelve el circuito al gran premio de los Países Bajos a la casa de Verstappen el invencible imbatible hasta ahora Verstappen que ha ganado 10 de las 12 carreras que se han disputado hasta ahora y después del descanso creo que llegan descansados hola José Antonio Ponseti muy buenas qué tal estás feliz madrugada Carreño cuánto tiempo sin oírte y sin verte te veo bien te veo en forma yo también te veo fantástico a estas horas de la noche estoy feliz tiene mérito tiene mérito a estas horas de la noche estar bien y por ahí está Pedro de la Rosa hola Pedro muy buenas muy buenas noches Manu Ponseti encantados de escucharos otra vez lo mismo digo un placer tenerte por aquí un placer cómo ha ido el verano cómo ha ido el mini descanso que habéis tenido pues la verdad que muy bien hemos cargado pilas a tope dos semanas de descanso yo he estado en Mallorca Ponseti también pero por suerte no nos hemos visto y de vuelta al ataque no te ha pasado como con Alex que ibais no sé cuántos miles al concierto de Coldplay y ahí estabais los dos pegados sí esta vez he utilizado camuflaje en Mallorca sabes me consta me han ido avisando me consta que se escondía por detrás de una higuera o sea me consta tú sueles estar en la higuera y él quería estar detrás de la higuera claro y él estaba detrás de la higuera pero nunca nunca sabes lo que te puedes llevar poniéndote detrás de una higuera nunca sabes del susto Ponseti Ponseti es más de bares que de higuera pero bueno somos muy de higuera sí sí bueno a ver que me alegro de escucharos y que me alegro sobre todo de que vuelvo a la Fórmula 1 Pedro no sé cómo si hay alguna novedad que nos depara la vuelta por parte de los Aston Martin y de Fernando Alonso que debamos o que podamos saber no 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 la verdad es que no continuidad absoluta volvemos a bueno vuelve a la Fórmula 1 yo creo que había muchas ganas ya desde el gran premio de Spa de Bélgica final de julio pues que que no había una carrera de Fórmula 1 los equipos han tomado dos semanas de vacaciones que por reglamento es obligatorio no se puede desarrollar el coche no puedes ir a fábrica no puedes tener comunicación de e-mails ni de llamadas se restringe bueno se corta totalmente el trabajo de los equipos por lo tanto todo el mundo ha tomado unas pequeñas vacaciones en medio de la temporada pero volvemos ahora gran premio de Países Bajos en Zambor circuito interesante circuito de la vieja guardia circuito con muchas curvas con Peralte circuito de carga máxima bueno un circuito que tiene tiene su miga bueno y circuito favorito ¿quién Pedro? porque este circuito bueno claro es que venimos del parón y esto va a continuar igual la vida sigue igual o tú crees que va a haber sorpresas bueno es sinceramente lo que estamos aprendiendo este año es que vamos a carrera a carrera y en cada circuito los equipos nuestras predicciones de bueno creemos que vamos a ir bien aquí o en otro tal llegamos y es totalmente diferente entonces yo creo que no hay que no hay que tener una previsión de cómo vamos a ir aquí o quién va a dominar salvo Red Bull que obviamente es el equipo a batir sin ninguna duda irán bien en Países Bajos en Zambor sin ninguna duda pero los demás es un poco una caja de sorpresas o sea Ferrari parecía que no iba a ir bien en Spa en el último gran premio y Leclerc hace un podio entonces vamos a ver vamos a ver pero lo importante es saber cómo nos adaptamos nosotros hasta ahora ha ganado Verstappen 10 de 12 la duda es si de las 9 que quedan va a ganar 9 de 9 o 8 de 9 más o menos esa es la duda o 7 de 9 o que la vida cambie y de pronto no gana ni una te imaginas bueno eso sí que está complicado lleva 8 consecutivas 8 consecutivas es una burra por eso digo a ver si en las vacaciones se ha despistado un poco se ha relajado y no es el monólogo que hemos visto en la primera parte bueno por ahí he tenido un poco de lía o mano conduciendo a Aston Martin yo lo dejo ahí porque no quiero más polémicas que últimamente hemos vuelto de vacaciones con polémica constante pero por ahí Verstappen andaba conduciendo a Aston Martin menudo pepino un Valkyria de esos lleno de maquinitas y de pantallitas pero eso no es como el de Fernando Alonso es este que está sonando pero no se parece al de Fernando oye Fernando ¿cómo está? ¿cómo lo has encontrado? Pedro pues bueno lo veré mañana no hemos tenido contacto no os habéis visto todavía vale no nos hemos visto pero bueno sí que hemos tenido contacto obviamente y mañana pues es un poco del día de vuelta al cole ¿no? volvemos todos al circuito y bueno tendremos ya las reuniones antes del Gran Premio el jueves pero bueno en cualquier caso todo el mundo llega pues muy relajado de las vacaciones pero sí que es verdad que son unas vacaciones en medio de una temporada es algo muy raro porque claro te relajas pero tampoco te puedes desconectar totalmente ¿no? entonces la mejor manera pues Fernando ha estado haciendo karting ha estado siempre pues siempre vinculado manteniendo el feeling vivo porque cuando te subes luego tienes dos sesiones el viernes y ya te metes en faena imagino imagino Ponce que a ti te han preguntado como me han preguntado a mí y como sobre todo le preguntarán a Pedro oye de esta segunda parte del mundial ¿qué esperamos de Aston Martin? o sea la realidad de Aston Martin es el Aston Martin de las primeras carreras o es este punto en el que hay que luchar por intentar volver a pelear por el quinto por el sexto o es volver a luchar por el podio ¿qué objetivo tiene Aston Martin en este segundo tramo de temporada? Pedro bueno yo creo que el objetivo es claro a ver primero de todo que hemos tenido un inicio de una primera mitad de daño espectacular en las últimas carreras sí que es verdad que no se ha hecho un podio pero se han hecho seis vamos ya lo hubierais firmado ya se hubiera firmado claro lo que ocurre es que muchas veces nos olvidamos o sea parece como que bueno en las últimas carreras nos ha adelantado McLaren hemos perdido bueno es cierto han hecho un gran trabajo pero bueno nosotros no hay que olvidar también que llevamos seis podios y que las diferencias entre los yo diría que cuatro equipos Ferrari Aston Martin Mercedes y McLaren es minúscula es diminuta entonces según el circuito en el que vas según las mejoras que puedas traer y como se adapte tu coche puedes estar en el podio o no entonces vamos a ver pero bueno el objetivo nuestro es muy claro es mejorar el coche carrera a carrera no parar en la evolución y volver a luchar por estar segundo del mundial que es estamos terceros pero nos ha adelantado Mercedes pero bueno que queremos estar ahí es que tenemos que recordar Manu lo que ya nos decía Pedro hay muy un grupito de coches hay un grupito de escuderías que están muy cerquita o sea que por poco que hagas de repente uno mejora sustancialmente como para subirse al podio y otro se queda atrás y ahí está McLaren ahí está Aston Martin por supuesto hay que ver dónde está Ferrari y luego claro seguimos con Mercedes ahí metido también en la pomada y no sabemos si alguien ha encontrado algo en estos días que no creo se sume a la fiesta claro que no y a lo mejor o se recortan un poco las diferencias con Red Bull porque a ver dónde está realmente Red Bull a la vuelta porque a priori seguirá arrancándonos la cabeza claro pero no sé no sé si eso es así o no eso es lo que parece estar en el guión oye en cuanto al circuito dan previsión de lluvia Pedro eso tampoco ayuda mucho luego veremos cuánta lluvia y si hay lluvia o no o si o si Manu igual por eso digo como lo valoras Pedro bueno yo la última predicción no parecía un riesgo muy alto de lluvia pero bueno cualquier caso oye la lluvia es igual para todos al final y lo más importante en lluvia es tener buenos pilotos y con Fernando a los mandos ojalá llueva ojalá llueva ojalá llueva pero bueno en cualquier caso mojado o seco lo importante también es aprender porque bueno las pequeñas mejoras que traes a este gran premio pues intentas aprender de ellas ver cómo funciona es muy difícil hoy en día sin entrenamientos desarrollar los coches o sea realmente es todo lo que te dice el túnel de viento el simulador llegas ahí lo pruebas y tienes dos horas el viernes para sacar conclusiones pero bueno claro y luego Manu la otra a ver dónde está Ferrari porque Ferrari lleva la suya también lleva su vía crucis este año y que te da te da que pensar te da que pensar en qué cosas tendrían que cambiar en el equipo porque no me parece que sea una cosa puntual sino que el síntoma no la sintomatología del paciente es lo que me preocupa en el caso de Ferrari pero que de repente encuentran un poquito de no sé qué y están arriba otra vez o sea que parece que lo más interesante en Ferrari Pedro es ver quién acaba por delante de quién entre ellos o Leclerc o Carlos que ahora creo que se llevan siete puntos de ventaja en la general es un poco casi la pelea entre ellos porque no han acabado de dar ese paso que se esperaba sí pero en la última carrera antes del parón Leclerc hizo podio es un poco lo que decía antes que parecía que lo estaban pasando mal y de repente llegamos a un circuito que no era nada pro Ferrari y Leclerc te hace un podio y Carlos tuvo un toque en la salida si no hubiese estado por ahí luchando también o sea que vamos a ver vamos a ver porque es un inicio un nuevo inicio de temporada son diez carreras diez finales y yo creo salvo Red Bull no me atrevo a decir quién estará en el podio en esta carrera ni en las próximas la verdad es que está la Fórmula 1 está preciosa si somos capaces de olvidarnos de bueno ya no Red Bull de Max Verstappen sí sí eso es porque Checo Pérez está en los mortales pero Verstappen claro no y el problema es ese el problema Pedro es si claro en tres cuatro carreras el cachondo este gana todo y se declara campeón del mundo porque sí puede ser claro y se acabó la partida sí pero bueno en Qatar en Qatar podría ser campeón si gana todas las carreras y Checo Pérez acaba segundo podría ganar el ser campeón en el Gran Premio de Qatar dentro de cuatro semanas a ver yo creo que es un tema que todo el mundo da por sentado que tarde o temprano será campeón si es en Qatar o una o dos carreras más tarde a mí eso no me no me preocupa lo más mínimo viendo habiendo ganado ocho carreras seguidas o sea a ver es que además quién se merece ser campeón del mundo claro pues él en estos momentos pero también es verdad que que lo importante es recortar la diferencia con Red Bull porque ahora mismo la diferencia con Red Bull respecto Red Bull y el resto del mundo sigue siendo grande entonces de aquí a final de temporada el objetivo es ir recortando esta diferencia porque tenemos un 2024 a la vuelta de la esquina yo creo que ese es el objetivo es estar luchando con estos equipos el año que viene está la fórmula 1 apasionante y para los españoles ni os cuento como sabéis todos con Alonso con Carlos y con el espectáculo pero yo creo que está viendo un poco de mala suerte que se puede achacar esto a la mala suerte que desde luego no es pero desde el punto de vista del espectáculo o tenemos a unos Mercedes que volaban y a los que no le podía seguir nadie o nos encontramos con unos Red Bull a los que no les puede seguir nadie con lo cual Manu siempre parece que hay uno al que es imposible echar el lazo ya pero la frase es os recuerdo que todo esto se había montado para que hubiese igualdad por eso lo digo que no acaba de una vez más han fallado porque esto no funciona tampoco bueno yo creo que a ver han fallado hay que tener paciencia Ponseti porque el cambio del reglamento el año pasado fue brutal fue muy radical estamos viendo un poco más de lo mismo es decir la superioridad de Red Bull este año pero fíjate todos los cuatro equipos que le seguimos estamos en nada estamos en centésimas entre nosotros y poco a poco la tendencia natural y por cómo está estructurado el reglamento de la Fórmula 1 hoy en día en el que el equipo campeón tiene menos tiempo de túnel de viento de evolución y con un límite presupuestario para todos tiene que ser posible atraparlos tarde o temprano sobre todo lo que hay que tener paciencia es que no cambien el reglamento porque todos los cambios en el reglamento siempre favorecen al más grande al equipo con más calidad y en estos momentos este año próximo no hay ningún cambio en el reglamento para este año 2023 hubo un pequeño cambio que no fue tan pequeño porque hubo un cambio en el escalón del suelo de 15 milímetros etcétera que cambió bastante el diseño de los coches por lo tanto paciencia y que poco a poco iremos convergiendo todos hacia unos niveles muy muy parejos bueno ¿apostarías porque la 33 llega en lo que queda de mundial? yo soy un optimista por naturaleza vamos vamos venga soy un optimista por naturaleza y ahí lo dejo vale pues venga es que ponse por qué no primer programa de la vuelta y ya estamos hablando de la 33 no vamos a parar hasta que termine el mundial nunca se sabe igual llega en Países Bajos o llega el siguiente Gran Premio en Países Altos en Países Altos y que quedan 10 como decía Pedro de la Rosa yo he dicho 9 más el de Países Bajos que son 10 las 10 carreras que quedan pues nada chavales que tienes la maleta hecha ¿no Pedro? y te vas ya para allá pues sí, sí, sí ya de camino hacia allá hacia Thumbord circuito que además yo había corrido pero en la Fórmula 3 y bueno y agárrate contra el padre de Max Verstappen contra Jules Verstappen en Fórmula 3 pero no se lo digas a nadie esto queda aquí no te preocupes que esto no lo sacaremos en el podcast mañana repetido no, no, no para nada oye te estás divirtiendo o sea ya hablaremos con más calma cuando termine la temporada pero tu balance personal Pedro después de haber estado de comentarista y seguir de comentarista en la serie en Dazón en la tele todos los fines de semana con Lovato y compañía pero te estás divirtiendo o te estoy disfrutando mucho disfrutando es un chute de juventud de vuelta un poco a sentir a sentirme claro o sea a ver y siempre marcando una distancia gigantesca pero sintiéndome piloto de nuevo sin ser piloto pero al menos sintiéndome partícipe de pues de las victorias de las derrotas del equipo o sea es decir estoy disfrutando un montón trabajar con Fernando es un privilegio brutal es un aprender un aprendizaje constante no deja de sorprenderte siempre siempre y que hambre tiene siempre sí es alucinante y la verdad es que es un chute de energía para todos dentro del equipo trabajar con Fernando y por eso me siento tan bueno un privilegiado pero además espero pues que espero estar bastantes años en este equipo y comentando en algún momento has dicho joder que tenga que comentar esto y ahora que esto es un marrón aquí no todavía no ha tocado te digo la verdad he pasado tantos marrones en mi vida comentando claro pero ahora tú formas parte de que oye benditos marrones al final estaba comentando oye que cuál es el gran marrón que puedo tener oye pues que haya un encontronazo entre Fernando y Carlos que que Fernando pues tenga una penalización como en Lleda porque le tocaran el coche en el en el en el pit stop ¿no? y y perdió el podio y luego lo recuperó oye estos son que todos los marrones al final soy un privilegiado de poderlo vivir y de poderlo comentar totalmente a mí me está pasando lo mismo eh Manu yo te estoy dando las gracias porque yo me siento periodista otra vez me gustaría sentirme periodista más temprano pero no me importa sentirme periodista a estas horas a estas horas más bonitos y me emociona escuchar a Pedro y yo también ¿qué me puedo comer? ¿qué marrón me puedo comer? un higo un higo te puedes comer un higo de la higuera pues me lo como total un moco más un moco menos ay Dios mío y sabes Manu Manu hay una cosa muy bonita ¿cuál? y estos días de vacaciones me he dado todavía más cuenta es la pasión y la ilusión con la que todo el público español está siguiendo esta temporada de Fórmula 1 eso es el chute de energía más bestia que uno puede tener ver que a la gente que la gente vibra con la Fórmula 1 y con los pilotos españoles en la Fórmula 1 y la verdad es que el cariño de la gente este verano ha sido bueno ha superado ha sido histórico sí sí pero eso ha sido por estar aquí en la sede no creas que sí básicamente ha pilado preguntaba mucho por por ser gente me dice joder menos mal macho porque con lo bueno que eres menos mal que te han puesto alguien a tu nivel me decía la gente bueno Pedro que vaya bien la vuelta buena me alegro que hayas tenido buenas vacaciones y buena vuelta a los circuitos y a las carreras a las 3 la calificación Ponce el sábado y a las 3 la carrera el domingo sí señor esos son los horarios o sea que muy atentos todos y os contaremos de primerísima mano como siempre en Carrusel Motor todo lo que pasa pues ala con Ponce al frente en Carrusel Motor el gran premio de Países Bajos luego vendrán Países Altos que ese será el siguiente gran premio y luego Países Medios que es la Tierra Meda donde están ahí bueno esto es otra historia es otra historia sí sí Pedro un abrazo muy grande por aquí suerte en la carrera muchas gracias un abrazo a todos Ponce te veo y te oigo no sé cuándo a ver si te vienes por aquí por la radio muy pronto muy pronto prepárate que el abrazo te va a caer en cualquier instante vale un abrazo pues después de un larguero que ha girado en torno de nuevo al caso Rubiales y después de la Fórmula 1 nos queda mirar a las portadas de mañana Palacio pues mira en la portada del diario has foto para Jenny Hermoso usando ese mundial que ganaron el domingo Jenny deja caer a Rubiales la jugadora se adhiera al comunicado de su sindicato FoodPro que pide medidas ejemplares contra el presidente de la federación la Liga F se suma a otras tres denuncias contra el CSD Galán también lleva el caso a la fiscalía y surgen nuevas imágenes polémicas de la celebración del mundial en la portada del Sport foto para Luis Rubiales acorralado la presión a Luis Rubiales por el beso que le dio a Jenny Hermoso en la final y su vaga disculpa hacen tambalear su cargo el presidente del Getafe pide la dimisión del exfutbolista y la portada de Mundo Deportivo Lamin Jamal Golden Boy la perla del Barça es el talento de su generación con la más alta valoración del mercado con tan solo 16 años está atasado en 25 millones una cifra que confirma su impacto inmediato Jenny deja caer a Rubiales es la portada del diario ASS vamos a ver que ocurre mañana os lo contamos aquí a las 11 y media de la noche que tendremos a NEDRIN presencial con todos los opinólogos de Larguero y con la última información que os contaremos mañana más ahora viene Julia Molina con el faro para hablar de pez hoy el faro pez nos vamos mañana a las 11 y media aquí estamos hasta mañana chao para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita